Porque ahora el pañuelo verde no solamente significa aborto legal, seguro y gratuito. El pañuelo verde también ya es un símbolo del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Decidimos que fuera aquí en la UNAM como primer momento por volver a conquistar y volver a reivindicar espacios para la lucha feminista. La convocatoria fue por redes sociales y lo llamaron pañuelazo. Colectivas pro-aborto se sumaron para reunirse en puntos específicos de sus estados. En la Ciudad de México, frente a rectoría de la UNAM, fue el punto de encuentro. Uno de los objetivos era recordar que hace un año, en Argentina, el Senado rechazó la ley de aborto. Entonces, justamente hace un año, por solidarización, nos comenzamos a movilizar. Hubo una marea verde en toda América Latina, pero en este momento nos estamos movilizando acá en la República Mexicana para hacer esta movilización y este llamado a todas las mujeres para el aborto legal, seguro y gratuito. Hacemos ese llamado a las mujeres para que, a partir de la movilización, generemos una agenda política, una propuesta de cómo realizar diferentes actividades y así también realizar una propuesta de ley para que en toda la República Mexicana sea legal hasta las 12 semanas de gestación como lo es en la Ciudad de México. La cita fue a la una de la tarde, pero no importó el horario, porque poco a poco diferentes colectivos de las facultades y escuelas de la UNAM se fueron sumando. Las primeras en tomar el micrófono fueron rosas rojas. En este momento pretendemos, con esta movilización, que en primer lugar que seamos conscientes del marco jurídico que está en torno al aborto, porque el aborto es legal en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, todavía el marco es restrictivo en todos los demás estados. Las consignas sonaron fuerte. Hay que abortar este sistema patriarcal. Mi cuerpo es mío y la decisión mía, se escuchó en la explanada de rectoría. Este sistema patriarcal hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Yo siempre he creído que la UNAM es nuestra. La UNAM es de las mujeres, es del pueblo, entonces al estar en este lugar tan importante en el que han pasado muchas cosas, hechos violentos tanto sobre solidaridad, pues me parece excelente. Entonces yo creo que ser parte de un colectivo, una colectiva feminista es lo más importante. Nos parece como Rosas Rojas que justamente no se centralice solamente la universidad y que esto se pueda llegar a las diferentes escuelas, a las casas. Y esto es una tarea muy amplia y de todas las mujeres, es el hecho de que realicemos actividades en distintos foros culturales, que realicemos actividades en las calles, tendederos inclusive de información, que llevemos también a cabo una labor en las redes sociales. Implica también tener una memoria colectiva y hacer que todas las voces de todas las mujeres que estamos aquí se oigan y que no solamente quede como algo de manera individual, sino como una lucha colectiva. Antes de abrir el micrófono al público, el colectivo Femen lo tomó y pronunció su oración a la Virgen Abortera. Santa Abortera, madre por decisión, lucha con nosotras para que elijamos incluso si no hay violación. Que el aborto no sea la hora de nuestra muerte y que voluntario sea el fruto de nuestro vientre. Ahorita nos caracterizamos todas, las tres marías aborteras. Mucho viene de la imagen religiosa de cómo debería de ser la mujer y cómo se controla el cuerpo de la mujer a través de imágenes. Y es como darle una vuelta de tuerca a ese discurso. Venimos aquí porque tenemos que luchar por todas nuestras hermanas que han muerto por culpa del Estado, por culpa de la penalización del aborto. Las colectivas que se presentaron fueron claras en sus demandas. El aborto es una decisión de las mujeres. Asimismo, exigieron un encuentro nacional para discutir el tema y que la ley sea igualitaria en todos los estados. También recordar que es importante eso, el derecho de decir sobre nuestros cuerpos. Y de ahí justamente lo que queremos llegar a tener es esta propuesta de ley más grande y amplia. ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Que arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!